¿Qué es la publicidad de Microsoft Advertising? Pero además con a la vista están también tanto el Windows 10, del que si quiere luego nos habla de qué se puede decir o qué no, y del Office 2016. Así que en todo caso él, su responsabilidad, como nos puede explicar si quiere también, consiste en la venta de los espacios que se encuentran en todos los soportes de Microsoft como principal reto. Y bueno, pues si quiere empecemos por ahí. Estas han sido unas navidades importantes, si quiere háganos un balance de cómo ha ido, cómo están respecto a su competencia y si quiere luego vamos por otros caminos. Muy bien, pues como bien decías Jesús, nos dedicamos en Microsoft Advertising a la venta de espacios publicitarios dentro de los productos de Microsoft. Estos productos son el portal MSN, tenemos Skype, la herramienta de comunicación, Xbox, entramos en el mundo de la televisión digital, por supuesto mobile y el correo Outlook. Me hablabas de cómo han ido los meses de diciembre, la campaña de Navidad ha sido espectacular, la verdad es que hemos visto, hemos pasado con creces nuestro presupuesto, pero hemos visto mayor apuesta que otros años de los anunciantes, es decir, anunciantes que ya estaban invirtiendo en nuestros medios, han invertido con más dinero en más productos, no es los típicos de toda su vida, y ha habido anunciantes que no invertían, que han empezado a invertir y eso da buenas señales de que el 2015 será incluso mejor que el 2014. Bueno, una previsión que parece que todo el mundo hace, veremos si luego se cumple. Bueno, hablábamos de su competencia, su competencia según los datos del sector pues está muy fuerte, aunque ustedes enfatizan mucho también el tener soportes específicos con fuerza. Ahora, las búsquedas, hemos hablado de Bing, hemos hablado de esta búsqueda inteligente, ¿qué le ofrecen ahora a los anunciantes a diferencia de su competencia como player destacado en el sector? Pues mira, lo que ofrecemos es principalmente, además tenemos tres puntos a destacar, que siempre os comentamos en la charla, siempre que vamos a ver algún cliente o alguna agencia, tenemos tres puntos básicos que es crear nuevas experiencias al usuario a través de los dispositivos y a través de los productos, es decir, colocamos al usuario en el centro de todo. Todas las campañas que vamos a hacer es para unir al usuario con aquellas campañas que van a lanzar nuestros anunciantes. Segundo punto, aportar nuevas ideas, nuevas ideas a las grandes marcas, ya sea con formatos publicitarios o con unas herramientas de segmentación bastante evolucionadas para poder captar a ese usuario que están buscando en una determinada campaña para que sus campañas tengan un éxito muy positivo. Y finalmente seguir ayudando a la IAB, seguir ayudando a la Asociación Española de Anunciantes con nuevas ideas, aportando nuevas ideas y nuevos formatos para que la industria los pueda aceptar. En cuanto a qué ofrecemos a nuestros anunciantes o qué carácter diferenciador podemos tener versus nuestros competidores, principalmente es la audiencia, 15 millones de usuarios al mes en diferentes dispositivos, y a esto lo llamamos nosotros multipantalla, publicidad multipantalla. La capacidad que tiene un anunciante de captar a un mismo usuario en diferentes ventanas, ya sea la del PC, ya sea la del móvil, ya sea la de la televisión a través de la Xbox. Tenemos la capacidad de hacer una publicidad secuencial, si hay un anunciante que quiere lanzar o tiene tres o cuatro creatividades en una sola campaña, puede impactarte a ti Jesús en el móvil, con otra creatividad en la misma campaña en el PC cuando estás leyendo tu correo o cuando estás disfrutando de los contenidos de la IPTV en la Xbox, tener una tercera creatividad de la misma campaña. Podemos hacer que te salga el mismo espacio publicitario en las tres ventanas o las cuatro ventanas o que sean creatividades muy diferentes. Eso a día de hoy, nuestros usuarios, perdón, nuestra competencia no lo hace. Para eso hace falta, no tanto los PCs, que ustedes tienen un liderazgo importante en todo el tema de Office, Outlook y demás, pero sí en el resto de dispositivos contar con un dispositivo afín o de Microsoft, ya sea Nokia, etc. ¿Cómo palían ustedes el que todavía en los otros ámbitos no estén tan destacados, aunque han hecho una fuerte apuesta por los tablets, etc.? Bueno, a día de hoy la capacidad de segmentación que te comentaba en multipartalla va en base a los logins. Si estás logueado en algún producto, si estás en Windows 8, estás logueado en todos los dispositivos. Sí que hay devices que tienen que seguir creciendo. La verdad es que todas las apuestas que hemos hecho, como bien decías, en móvil, está creciendo. En Surface, en el mundo de tabletas, también están creciendo. Llevas a pasar las expectativas un 126% de crecimiento sobre los objetivos que teníamos, cosas que están bastante bien. Y de ahí la nueva evolución que vamos a seguir haciendo con tabletas y con móviles, que dentro de poco verás, igual que vimos la semana pasada en Windows 10, nuevos lanzamientos en este mercado. Por lo tanto, es una audiencia de 15 millones de usuarios que seguirán creciendo, que estamos viendo una evolución. El nuevo portal de MSN que se lanzó el 1 de octubre también está haciendo que la audiencia confíe más en nuestros contenidos, a cambio de la filosofía del portal. Ahora lo que hacemos es tener un portal con unos contenidos que previamente nos han estado comentando estos usuarios, que son los contenidos que quieren ver en un portal, que quieren recibir, que quieren ver actualizaciones de dicho contenido. Y bueno, la verdad es que la apuesta de la compañía es 100% por el área de publicidad, pero para eso también hay que seguir desarrollando dispositivos para convencer a la audiencia de que los productores de Microsoft son los mejores para mejorar su vida y profesionalidad. ¿Qué es lo más difícil de explicarles a los directores de marketing y expertos de las agencias digitales sobre esos productos de los que nos habla en plena era del RTV o del RTV o de la compra programática? Bueno, la verdad es que son mundos diferentes. El mundo de RTV programática no está tan evolucionado como otros países como pueden ser los países nórdicos, que ya está cerca de un 55-60% de la inversión publicitaria es a través de programática. En España estamos alrededor de un 13% y se hablan de cifras, ayer me hablaban de cifras en un coloquio, de un 25-30% que podía llegar en el 2015. Saben perfectamente diferenciar el mundo de search, hablábamos antes de bien del mundo de RTV, en el que podríamos meterlo dentro del mundo de display. Es decir, los directores de marketing nos llaman muchas veces a... ven a contarme tus productos, tu estrategia, en qué me puedes ayudar para apoyar a mi audiencia. Saben perfectamente diferenciar entre RTV y search. RTV al final, y a diferencia de lo que hacen otros, nosotros lo que solemos hacer es introducir dentro del mundo de RTV programática nuestro inventario premium. No el inventario que no vendemos, como hacen muchos. El inventario seguramente lo venden ahí y es un inventario poco cualificado. Nosotros lo que hacemos desde el primer momento es, aquí el inventario que tenemos cualificado en todas las ventanas que tenemos en móvil, en Windows 8, en PC y en IPTV, con la Xbox lo metemos dentro del mundo de RTV. Están encantados. Al final es una venta por pujas, es una venta por precio y están encantados porque pueden llegar a ese mismo usuario a través de todas las pantallas, a través de una herramienta automática. ¿Cómo es usted de partidario hablando, ya que lo acaba de citar, en el tema de la venta por pujas? No todo el mundo está del todo de acuerdo en ese tipo de venta, sobre todo en espacios cualitativos. Cuando son más de nicho, cuando se trata de inversores, cuando no se trata de dirigirse al gran público. Bueno, es otro modelo de compra. Entiendo que en este mundo tiene que haber tres o cuatro modelos de compra. Nosotros participamos en todos ellos. Cuando te hablo de modelos de compra es, por supuesto, búsquedas y la parte de display, que puede ser el branding tradicional, el performance y después entra el RTV. Hay que ser partícipe de esos modelos porque es lo que te están demandando y es lo que está pasando en mercados súper desarrollados como Estados Unidos, que estamos viendo que a los seis meses llega esa ola a Inglaterra, Alemania y Francia y después al resto de los países. Y hay que estar, entiendo que es un modelo y que hay que estar preparado para atender a las necesidades de nuestros clientes. Bueno, vamos a ver un vídeo ahora, en unos instantes. Bueno, se trata de la presentación que hicieron ustedes hace unos días de su asistente móvil, Cortana, que podrán usar o disfrutar mucho de los que tengan Nokia, en fin, aparatos compatibles o de Microsoft. Y en todo caso, ¿qué nos puede decir de él? Tiene un cierto parecido con el sistema también asistente de los iPhone, por ejemplo. ¿Qué podemos decirle? ¿Qué aporta, en qué medida también incrementa la oferta de ustedes comercial? Pues es un asistente, como bien has dicho, digital. No es un mero lector de voz o interpretación de voz. Es un asistente que te conoce, conoce tus contactos, conoce tu agenda, te conoce perfectamente, sabe dónde estás yendo, qué reuniones tienes, tú puedes conseguir un nivel de privacidad muy alto y diciendo a la Cortana que no quiere que accedas a esos datos o sí, pero es un asistente que lo que hace es la vida mucho más fácil a todo el mundo. Es decir, yo tengo que cerrar una reunión en una agenda y solo con la voz llame a la cierra, quiero cancelarle lo mismo, quiero desplacerme de un sitio a otro solo con la voz y le doy y me fija el camino de asistente. A día de hoy no lo estamos comercializando, se lanzó el pasado de diciembre, estamos en, no en pruebas, pero ya se ha lanzado al mercado, pero por supuesto necesita un desarrollo mejor y que estoy seguro que en un tiempo empezaremos a comercializarlo, pero a día de hoy estamos viendo qué aceptación está teniendo entre los usuarios y la aceptación está siendo bastante, bastante buena. Entendimos bien que Siri está empleando el sistema de búsquedas de BIN, ¿no lo comparte? Sí, parte de la tecnología de Siri es de BIN. ¿Podemos especificar un poquito más? Tecnológicamente no te puedo explicar mucho más, lo que sí es la gran diferencia que hay entre los dos. En Cortana, si tú le haces una pregunta a Cortana te da una respuesta, si le haces una pregunta sobre esa respuesta te vuelve a conectar y te da otra respuesta. En el caso de nuestro competidor, tú le haces una pregunta, te da una respuesta, pero no te sigue la cronología de respuestas sobre las preguntas que le estás haciendo sobre esa respuesta, ¿no? Esa es la gran diferencia y la integración que tiene Cortana en todos los dispositivos de un mismo usuario. Bueno, ustedes se ha llegado a la Navidad, decíamos, han hecho una apuesta muy importante por esos dispositivos, al menos de su departamento específicamente, pero seguramente si nos tiene algunos datos sobre, o bien de las campañas que se han hecho para poder vender más dispositivos, porque, fin de cuentas, cuanto más dispositivos venden, usted más posibilidades tiene a su vez de vender esa multipantalla con los anunciantes, ¿no? Sí. Cuanto más dispositivos se venden, más usuarios tenemos, más páginas generan, más impresiones podemos vender. Y no sé si tiene algún dato de esta Navidad que podamos decir. De esta Navidad, en cuanto a dispositivos, bueno, los últimos datos que yo tengo son, te puedo hablar de Windows, Windows hay 1.500 millones de licencias de Windows vendidos en el mundo y de Windows 8, que es el último lanzamiento que hemos realizado, se han vendido más de 200 millones en el mundo, en España no tengo los datos, pero lo bueno es que estos 200 millones de licencias vendidos no están metidos en este dato las licencias que se han vendido a las empresas. Son solo licencias a particulares. Por lo tanto, el futuro del Windows 10 es prometedor. De eso, y lo vamos a hablar. Del Windows 10, ¿qué nos puede decir? Y del Office 2016, que está a la vuelta de la esquina, ¿qué mejoras se cree o piden ustedes o pide la propia empresa, compañía, que incorpore a demanda de los usuarios? Sobre el Office 2016 no te puedo contar porque no tengo esa información. La verdad es que no la han compartido todavía con nosotros. Windows 10 hubo presentación la semana pasada. La verdad es que la aceptación y los medios lo han puesto bastante bien. Y va a mejorar, bueno, con el Windows 10 lo que vamos a lanzar en la compañía son nuevos dispositivos y nuevos productos, que van a ser mucho más veloces y mucho más ricos en cuanto a contenidos y entretenimiento para los usuarios. ¿Qué rivales les preocupa más y en qué terrenos? Me voy a decir que es una pregunta delicada, pero en fin, en todo caso, en esta venta de aparatos, de ofertas alternativas para los anunciantes, está en Samsung, está también Apple desde los dispositivos, también en las televisiones inteligentes. No sé en qué terreno las Smart TVs, seguramente sea uno de los de mayor crecimiento en los próximos meses. ¿Van a querer estar o tienen previsto estar más presentes? Bueno, a día de hoy no estamos obsesionados con ningún competidor. La verdad es que las cosas las estamos haciendo bastante bien y de ahí los crecimientos que hemos estado comentando antes, tanto en el mundo móvil como en otros productos o softwares de la compañía. No estamos obsesionados, es decir, y no vemos competidores, más competidores a unos que otros. O sea, el objetivo es cubrir las necesidades de nuestros clientes y si los lanzamientos de otros competidores nos ayudan a mejorar y a desarrollar los nuestros, más que menos, muchísimo mejor. ¿Con qué agencias están trabajando en España, tanto la publicidad, la comunicación, los medios e Internet? Pues a día de hoy trabajamos con todas las agencias importantes en España, puedo darte nombres como Avas, Grupo Ibaki, tenemos las agencias del Grupo M, Densuaegis, que además es nuestra agencia de comunicación, Wink, OMD, con todas las principales, la mayoría de las campañas publicitarias que recibimos en todas las pantallas de Microsoft vienen de estas agencias. Por supuesto, seguimos trabajando con medianas y pequeñas, pero en un grado mucho menor. Ontuais es una agencia más de planificación que de inversión, se dedica mucho al mundo de performance y de resultados, trabajamos con ellos, pero bueno, hay agencias muchísimo más grandes en cuanto a inversión que ellos, pero son buenos, sí. Bueno, acabamos de enterarnos que iPhone vende mucho más en China que en Estados Unidos y yo no sé si Microsoft también tiene algún tipo de dato al respecto sobre cómo está su penetración en estos mercados, grandes mercados emergentes. No tengo ese dato, Jesús, no te puedo ayudar porque no los tengo, es de otra división. Y en cuanto a España, decía que ha habido una evolución muy favorable. AIMC dará, como siempre, datos oleadas en estos próximos meses de cómo va penetrando su oferta. ¿Tienen ustedes para este año 2015, dicho, unas buenas expectativas? ¿Algún dato que ya podamos avanzar? Datos no tengo. Los resultados de cierre del año pasado son muy positivos. Tenemos productos Nokia y de Microsoft en todas las tiendas y la verdad es que la aceptación por el público está siendo muy buena. Muy buena. Datos no te puedo pasar porque no tengo, eso es pedirlos y hacértelos llegar de la mejor manera posible, pero la aceptación está siendo muy buena. ¿Y de la Surface, que es una de las grandes apuestas que tienen ustedes? Pues la Surface funcionaron bien las dos primeras, la 3 ha sido espectacular y ya se está trabajando en unos nuevos prototipos que saldrán al mercado y anunciándose muy pronto. ¿Y algo en la Webkinet o en sus productos tradicionales evolucionados? Bueno, van a evolucionar y todo va a evolucionar con el Windows 10. Con el Windows 10 vamos a ver evolución en todos los devices de la compañía. ¿En algún sentido? ¿Dirigido a...? Bueno, dirigido siempre al consumidor final, que somos nosotros, pues para mejorar en el área del entretenimiento como en el área profesional, en todos los aspectos. ¿Todo muy táctil? ¿Incluso sonoro? La idea es hacerlo todo táctil y aprovechar el Windows 10, igual que aprovechamos el 8 y el 8.1, el Windows 10 ha aprovechado el mundo táctil y por voz. Es decir, lo que nos demandan los usuarios es, no quiero utilizar el teclado, pero seguiremos utilizando el teclado, quiero utilizar táctil o con gestos, como el Kinect, tú puedes hablar con la Xbox con gestos o con voz, y por supuesto con la voz, que sea todo por la voz, que sea mucho más fácil. Que pueda llegar a los contenidos que yo estoy teniendo en cualquier dispositivo, en cualquier parte del mundo, de la forma más fácil posible. Y de ahí, la voz o los gestos. ¿Datos de inversión en sus soportes no podemos dar aproximados? No los puedo dar. Te puedo hablar que el crecimiento es de un 14%, versus el año pasado, y que los datos han sido muy positivos, y que veo, como te decía antes, que el 2015 va a ser bastante fructífero. Basado en algo concreto, en la mejora de la economía, en que usted es un arma secreta. Bueno, armas secretas, pues bueno, el arma secreta que tenemos es sobre todo los productos y los contenidos que ofrecemos a los usuarios, el equipo tan bueno que tenemos, y la diferenciación con nuestros competidores, y sí que lo estamos viendo. Es decir, nadie en el mercado ofrece unas capacidades de inversiones multiplantalla o de 360 grados, como hemos hablado anteriormente, y después hacer branded content, que es tan famosa ahora, y que fuimos los pioneros hace una serie de años, el poder patrocinar o integrar contenidos de los usuarios en los contenidos a través de diferentes pantallas, no lo puede hacer nadie. Eso es lo que nos diferencia, es otro factor que nos diferencia frente a los competidores, y que los anunciantes lo están tomando en valoración, y eso hace que inviertan cada vez más dinero, y por eso creo que el 2015 será un buen año para todos. ¿Y en cuanto a posibles alianzas que puedan ustedes tener en la chistera para este año, pues no sé, como operadores? Pues desde el punto de vista publicitario que es mi área, desde el punto de vista publicitario a día de hoy, no prevemos ningún tipo de alianza, desde el punto de vista de dispositivos y software, ahí no te puedo ayudar porque no lo sé. Pues Raúl de la Cruz, director general de Microsoft Advertising, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y explicarnos esos datos de cómo ha ido el año 2014, de la apuesta que están ustedes haciendo en la búsqueda inteligente también, y cómo esperan que la multiplicación, como dice usted, de los dispositivos, ayude a aumentar el número de usuarios para hacer más interesante y su proyecto al anunciante, el participar de sus soportes. Gracias, hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Gracias.